Grupo Cero Televisión A la orden Hola, papá Aquí estamos de nuevo una semana más Felicitaciones normal por ese empecinamiento Muy bien, ese empecinamiento por cumplir Sí, todo el año 19, ¿no? Todo el año 19, sí, tomamos un mes de vacaciones, creo, una cosa así Sí ¿No? Un mes y pico Sí Y vamos a ver qué nos depara el 2020, ¿no? Bueno, seguir escribiendo a ti y no tienes que preguntarte muchas cosas Sí Bueno, voy a continuar, escribí un cuento Muy bien Para hoy, que se llama Llegamos al Lugar ¿Lo leo? Por supuesto Caminamos en silencio durante todo el trayecto del aeropuerto hasta la galería Cada uno sumido en su soledad Mauricio pensando en su propia soledad y diciéndose Mi soledad, mi soledad la conozco, pero la conozco mal Porque siempre se me cruza el pensamiento de que tengo tiempo para conocerla ¿Pero qué tiempo? ¿El hueso hambriento del tiempo de un perro? También sé que el silencio como el que existió antes, mucho antes de mí, ese, ya nunca más existirá Ahora está desgarrado por un murmullo de palabras con pasado Por haber dicho demasiado, por haber callado demasiado Pero ahora ya no puedo más ¿Juré? No volver a callar Es como si todos me pidiesen que vaya de un lugar a otro lugar Y yo siento que no puedo salir a ningún lado Que estoy en un país sin huellas En este país donde acabamos de aterrizar Y donde nos espera un encuentro que nadie puede calcular En tanto, Juan estaba en el otro extremo de la escena Subiendo y bajando por las rampas de esas calles Mirando el aire que no se mueve El cielo gris Dejando pasar a un perro cuya dueña se detiene para verlo venir hacia nosotros Lo sigue con los ojos Luego atraviesa la calle y desaparece Pero él siente una inquietud Soy yo el que se reúne con ella Pero también soy yo reuniéndome conmigo mismo Son otros mis ojos con los que miro las casas altas El cielo que nos niega su luz para alumbrarnos en este anochecer que se avecina Son otros ojos los que miran los charcos de agua bajo la llovizna Mientras ve pasar una pareja tomados de la mano Y al mismo tiempo se pregunta ¿Estarán enamorados? Se vuelve a mirarlos Y se sorprende al encontrarse con la mirada de ella y con su cara triste Pero sigue caminando y pensando Que esta vez serán espejos los que se interpondrán entre ella y yo No mujeres Sino cristales vacíos entre medio de nosotros No mujeres Sino reflejos de imágenes que se reduplican en el juego de los espejos Dando vida a esos personajes fantasmales que invadirán la sala de exposiciones Y ella estará de pie frente a mí En el salón iluminado Sosteniendo astillas de espejos en sus ojos negros Plegada a punto de doblarse como un pergamino entre la gloria y su disolución Pero engrandecida dentro de mí Nos veo entrar por el lado de la avenida de las arenas Una calle donde resonaban nuestros pasos Como el único sonido en una calle al término del día Auficiando aquella vieja luz de las estrellas otra vez en la tierra Y nos detenemos Frente a una puerta abierta Que mostraba una hendedura que iba a terminar en un espacio negro Que era el más allá de lo mirado y lo pensado Cruzamos un patio abandonado Y vimos aparecer un fresno y sus verdes exclamaciones Que eran sólo el viento despeinando sus ramas Era un patio inconcluso Que no terminaba de ser algo concreto Una geometría que se deformaba amenazada Por la escultura, por la pintura Y por la escritura y sus incertidumbres Todo eso que éramos nosotros Íbamos a andar entre las imágenes Como un ojo desmemoriado Habíamos perdido la memoria Frente a lo nuevo que se nos avecinaba Frente a algo que era una sorpresa Y nos íbamos a meter adentro del ojo que mira Y seríamos una de esas imágenes Esos espectros de alambre y yeso Que había construido Janina Tal vez para darse el gusto De jugar con todos sus fantasmas Y sus reduplicaciones Para que también jugásemos a escondernos O meternos dentro de ellas Como si estuviésemos en un bosque Jugando a las escondidas Mauricio y Juan se detuvieron un momento Para mirarse Sin piedad y sin cólera Los ojos se miraron en sus ojos Desde los turbios pensamientos En los que estaban sumidos En esa gran laguna Que se había producido en el cerebro Y convocaba a miles de palabras Mauricio dijo Yo no veo con los ojos Las palabras son mis ojos Juan, vivimos entre nombres Lo que no tiene nombre todavía No existe Para mí serán espejos de palabras Que me mirarán desde una lejana memoria Mis palabras brillarán entre reflejos de formas Sobre un fondo de paredes llenas de burbujas Donde no existe sino aire Y todos los diagnósticos serán equivocados El deseo es el señor de los espectros El deseo nos vuelve espectros Somos enredaderas de aire En árboles de viento Somos esa metáfora imposible Mira, Juan Para mí las cosas son así Yo sé que para vos son diferentes Porque tú eres pintor Y tienes los ojos en la yema de los dedos Tu tacto mira Palpan las miradas Los ojos tuyos arrancan los colores Dentro de ti es afuera Las cosas son las mismas Pero para ti son otras Para ti el espacio Es una mano abierta Y una cabeza Que no piensa ideas Sino formas que respiran Que caminan Hablan Y cambian constantemente Hasta que silenciosamente se evaporan Pero dentro de ti Los cables de deseos Fingen eternidades de un segundo Y tienes en la cabeza Una corriente eléctrica Que se enciende y se apaga Que son resurrecciones de imágenes Movidas por una llama continua Que no se apaga nunca Y donde nadie le enseña nada a nadie Porque siempre es el mismo día La misma noche siempre No ha envejecido allí el sol Siempre o nunca es lo mismo Son nombres que buscan un cuerpo Pero no nos detengamos Frente a la roca a la que siempre llegamos No nos detengamos Avancemos Hay que atravesar esos escalones rústicos Hechos de cemento Vinimos a esperar nada Nos trajo el amor Que una vez más juega Sus dados de ladrón De destinos Convenciendo a la muerte Y desviándola Atravesaron el portal Y en el marco de una puerta Apareció ella Rodeada de una intensa luz Que los ensegueció Suelta su cabellera Besada por el viento de sus pasos Con sus ojos oscuros Negros Bella Como la nostalgia Enmarcada por el marco de la puerta Entre abriendo sus brazos Y su llanto Como una mujer Surgida del oleaje Sin cadenas Que laten a ningún presagio Una forma humana Enmarcada Con una belleza inigualable Brillando en su carne Un sol de mujer Que se me escurre Hasta la raíz de la sangre Juan se estremeció Y pensó No iré a morirme nuevamente Mejor preguntarme Al encuentro De quién voy ¿Quién seré En ese encuentro? ¿O seré yo Quien se reúne Conmigo mismo Con mi amor Recompensado Y no recompensado Con las cosas Hechas demasiado tarde Y las hechas Demasiado pronto Y con mi espíritu Tan particular Que produce dolor Frente al goce Del reencuentro Todo se vuelve irreal Como irreal Se volvió ese abrazo Donde se fundieron Y después giraron Y giraron El tiempo daba vueltas Y no pasaba nada Sino los giros De una danza inaudible Que se dispersó En la noche Que se abrió Como una inmensa mano Que los juntaba Y los separaba Hasta que terminaron Abrazados en silencio Solo escuchando El tiempo que pasa Dejando entre ellos El incendio De un lenguaje De amor La creación Y la destrucción De los mundos Fin Allí Ha terminado Este pasaje Donde estas dos Juan y Mauricio Llegan Llegan A ese lugar Me perdí el final Al final Juan se abraza ¿Con quién? Con ella Que aparece la bella Ok La bella Pero ¿quién es? La bella Ella es Yanina Es la artista Plástica Ok 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 Aparece ahí En el marco De la puerta Y viene ese abrazo Y gira el tiempo Ok 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 Bueno Felicitaciones Estuvo muy bien ¿Eh? Ah sí Bueno Que está muy bien Que no Está muy bien Me parece que hay Todo un párrafo Excepcional Ahí de Donde entras Y porque haces La comparación ¿No? Le dice Le haces decir A Mauricio Porque primero es Mauricio Que habla ¿No? Que cuenta su soledad El escritor Y después salta Y ya estamos Otra vez fuera Y entonces ¿No? Eres tú Digamos La escritora Que habla de Mauricio ¿No? Sí Y que Mauricio Le va a hablar a Juan Que está genial ¿No? Que dice que Todo lo suyo Son palabras ¿No? Que él no tiene ojos Que sus ojos son palabras Sí ¿No? Y entonces le hace Todo el discurso Para sostener eso Y después le dice Esa diferencia ¿No? Sí Pero Son amigos Pero son diferentes Sí Pero ahí después Sí Ah Bueno Pero que después dice No es como tú Que para ti Tú tienes la yema ¿No? Como dijiste De los dedos De los dedos De los ojos ¿No? ¿No? Como pintor Sí Sí Pero después los unes Porque haces como una definición Como un dibujo del aparato psíquico De la regresión Del tiempo Que no existe ningún tiempo Que el tiempo no existe Que existe el sí Bueno Buenísimo Esa parte justamente Donde enseñas Que aunque uno sea escritor Y el otro pintor Que use los ojos Igual están sobredeterminados Los dos por el mismo aparato Sí ¿No? Pero además Sí Sí El aparato ahí La regresión ¿No? Como se encienden ¿No? Que tú hablas ¿No? Se encienden por un hilo Buenísimo Una imagen buenísima Ahí de Los hilos eléctricos en el cerebro Sí Sí Pero hablas de la temporalidad Sí Cómo se van encendiendo ¿No? Que al principio Sí Sí La fuerza contigua La regresión La regresión ahí Sí Y después vi el aparato psíquico ¿No? Buenísimo Bueno Me parece bien ¿No? Después aparece ella La Afrodita La belleza Es bella como una nostalgia Dice ¿Ah sí? Yo la escuché Bella como Como No sé Algo de la nostalgia Que siempre me encantó A mí La belleza En la nostalgia No, no Yo no escuché eso Yo escuché belleza Así como Una exageración Me pareció Digo Eso es una belleza exagerada Una belleza inigualable Exacto Una belleza inigualable Brillando en su carne Un sol de mujer Que se me escurre Hasta la raíz De mi sangre Y ahí se estremece Juan se estremeció ¿No? Y pensó Oigan Juan es el que se internó En el hospital Porque Cuando estaban a punto De partir Que ya se acaban De volver a encontrar ¿No? Sí Que están contentos De encontrarse Ese abrazo También ¿No? Del reencuentro Los dos tirando Tirando Oh, qué bonito Qué bonito Qué bonito No, que no Está bien Porque giran Y hay una historia Del tiempo ¿No? Como si el tiempo Los separase Creo Una cosa así ¿No? Sí El tiempo daba vueltas Y no pasaba nada Sino los giros De una danza Inaudible Que se dispersó En la noche ¿No? No pasaba nada Yo vi que entre ellos dos Estaban a los dos abrazados Y que en medio Estaba el tiempo Claro Bueno También En esa danza Muy bien Bueno, leamos un poema de amor A ver Pero antes quería Preguntarte Así Preguntarte Digo para Curiosear un poco Para curiosear un poco Sobre la La escritora Eh Porque cómo se llega A escribir así Digo De esa calidad De escritura ¿No? Porque hablamos muchas veces Que de ese Dejarse escribir ¿No? Que Vemos que tú hablas De Muchas veces ¿No? De ese proceso De fabricación De ese cuento Semanal De esa escritura Sí Pero bueno Ya Pero antes hubo Todo un trabajo ¿Verdad? Sí Este Y tú me preguntas Por el experimento En realidad No Por el Digo para Digo para Cómo se ha fabricado Esa escritora Esa escritora No sé Está dentro Es una coctelera ¿No? Donde se mezclan Todas las palabras Y todas las palabras Una llama a la otra No sé Es en el discurrir De la escritura Donde hay como Una elección inconsciente Una palabra Llama a otra palabra En el sentido de ¿No? Mira en los charcos De agua Bajo la llovizna Mientras ve pasar Una pareja Tomada de la mano Sí, sí, sí Ya eso Lo vi Lo enseñas muy bien En tus cuentos Eso de la asociación libre ¿No? Donde te dejas ahí Pum De repente te encuentras ahí Pero por qué Pero ¿Cómo se llega a eso? Escribiendo poesía para mí Para mí fue la poesía La que tiene la culpa de todo Pero tú publicas Tu primer libro ¿No? Tú publicas Tu primer libro Creo que lo publicas En el siglo En el 92 92, sí Ah, entonces En el siglo pasado Sí En el siglo pasado Ok, de acuerdo En el 92 Sí Pero Digo Porque Incluso para publicar este Que tiene un montón de poemas Sí ¿No? Tiene un montón de poemas Sí Digo ¿Cómo se fabrica Una escritora así? ¿Cómo se fabrica? Y eso no te lo puedo explicar Hubo un detonante también ¿No? Porque tú empezaste a leer Muy joven, ¿no? Sí, sí Tengo una historia Literaria Desde los 13 años Me parece Que no me importaba Que no ir de vacaciones al mar Sino que lo que me importaba Es tener vacaciones Para tirarme en la cama Cuán larga era Y leer Yo quería leer Y leía de todo Ajá ¿No? Leía filosofía De 13 años Psicología Que me encantó Psicología ¿No? Y leía Y leía Y tenía 3 años O 4 años Y agarraba Y agarraba el diario Que mi papá compraba Y yo me lo ponía así Y leía Y no sabía leer Siempre estaba puesto al revés El periódico ¿No? Pero es que no sé Es como una cosa Que es de mi naturaleza También ¿No? Que siempre estuve en contacto Que como un prestigio Dentro sentía Por las letras Ajá Era un prestigio para mí Leer el diario Como lo leía mi papá A los 3 años A los 4 años ¿No? Que me daba una cosa De prestigio Era como ser mayor ¿No? Claro Era como ser mayor Y culta Ajá Sí Porque esa es la cantidad Sí Pero bueno Después también está Porque eso hablas del resultado Porque después estaba El goce de la lectura Porque si Total Renunciabas a las vacaciones Por el goce Que te daba la lectura Sí Sí Y eso es cada uno ¿No? A mí me gustaba Después agarraba un autor Y hasta que no me liquidaba Toda la obra No paraba No leía un libro De un solo Digo Así no lo voy a conocer Nunca Decía A ver qué dice En este En este En este Y ahí conocía A los autores Y además Tenía relaciones Que influían en mí ¿No? Porque eran Alrededor mío Había mucha gente Que leía Muy culta Y entonces Me tiraban Así Tómale esto Tómale el otro Tomá Mirá esto ¿No? Hasta música Me pasaba En pinfló Y lo descubrí Ahí En la barra Esa brava De De mis amigos El lado oscuro De la luna Me acuerdo que también Me lo pasaban ¿No? Era Era estar ahí ¿No? Y después Este Había muchos poetas Alrededor mío Y muchos amores Con poetas Digamos Si no es por amor Si no te gusta eso ¿No? Bueno Pero digamos Que había una cosa Pero que había algo Algo previo ¿No? Algo previo Para que pudieses Y además Lo mantuviste Digo Porque hay ya Un amor a la lectura Que hace que después Te relacionas con gente Que comparten eso Donde puedes Seguir alimentando Ahí Ese Ese deseo De leer Fantástico También Y yo me metía Me sumergía En ese mundo Fantástico Y me escapaba De la realidad Que me rodeaba Porque en realidad Era una realidad Este Pobre ¿No? Era una realidad Ampulosamente Rica Con Vicios Y con ¿No? Con pedidos De no sé qué Pero no es por eso ¿No? También podías estar ahí Jugando con un Un grupo de amigas Donde te escapas También de la realidad Jugando ¿No? Sí Digo Pero que ahí Lo tomaste Porque me estaba acordando Del libro De Jean Paul Sartre De las palabras Que a mí me encantó Le paro Y estaba todo el tiempo Con los libros Ahí se leía todo ¿No? Como esa Pero hay muchos Mucha gente Que habla De ese amor A la lectura En la juventud También Pero como Como un Para alargarse ¿No? De la realidad Digo Porque es un Yerse de la realidad Pero también Hay un goce En eso ¿No? No es solo Que dejo esta realidad Para escaparme De esta realidad Sino que era mi gusto De entrar en esa otra No me importaba El veraneo A mí No me importaba Que se vayan Que queden Que se yo ¿No? Mi madre se iba Al mar Y yo Que se vayan Todos Y yo me quedo leyendo Decía ¿Ves que hay una cosa También ¿No? Que me incentivaron Sí todos Después En la adolescencia Pero de niña Era eso Yo Era una niña Ahí Todo por el amor A mi padre Me parece Porque él venía De una familia Muy culta Yo quería ser De esa familia Y bueno Y son vidas No sé No se puede explicar Son vidas ¿No? Es El primer libro De poesía Yo tenía La edad De ustedes Más o menos Más de 40 años Tenía cuando Publiqué eso Pero me acuerdo Que tenía Este De niña De niña Porque los niños Es una riqueza Que tiene el niño Que es ¿No? Que hay que dejarlo ahí De niña tenía Una libretita De Con propaganda De farmacias Escrita en francés De mi abuela Que tenía páginas En blanco Y yo escribía Y yo escribía En la libretita esa Que me hablaba En francés Escribía Mis versos De amor De la época De los 13 14 años ¿No? Con mi letra Ahí de De niña ¿No? Y tenía La perdí Por supuesto Pero digo Hay una cosa En uno No sé Cómo te diré ¿No? Es como una naturaleza Que ya Sí Pero que no lo abandonaste No lo abandonaste No lo abandonaste Porque también hay mucha gente Que durante la niñez Se apasiona Se enamora De un montón de cosas ¿No? De la historia del hombre Digo De Sí No lo abandoné No lo abandoné Porque después También había Un tío Un familiar Que me pasaba Este Libros Este De medicina ¿No? Tenía libros de medicina Y me lo pasé Yo me leía Los libros de medicina Donde veía Esas torturas Que hacían En esa época lejana Con dibujitos Y con Cosas Que le metían Adentro del cuerpo Y yo estaba Alucinada Con eso Y entonces Yo después Quise ser médica Pero también Hay una marca Significante En la infancia ¿No? Marcas Me quedan marcas Si las escuchás Se las marcas Y seguís con eso Es como estar más En contacto Conmigo misma ¿No? Son Ya me pasó así ¿Sabés? No me pasó Que tenía 50 muñecas Tenía una muñeca Prestada Que era de mi hermana La única muñeca En mi vida Que tuve Y después Cuando tenía Ya era grande Que tenía 6 años Me regalaron Una muñeca Para mí Una señora Que me amaba ¿No? Y las chicas La bautizaban Y le hacían ropa A la muñeca Y yo ¿Viste? La muñeca La tenía ahí La miraba Y me iba Por otro ¿No? Era otro Mi camino Era otro Y así pasó En la vida Después ¿No? Que fue Una captura En el mundo De la escritura Porque también La otra pasión Es este Es la medicina ¿No? En tanto Después Vino el psicoanálisis ¿No? Pero hubo que estudiar La carrera de medicina Porque no te dejaban ejercer Había que ser médico Y yo estudié La carrera de medicina Para ser psicoanalista Entonces también En el psicoanálisis Tuvo gente Que me tiraba libros Me tiraba Me metía Que confió en mí Que me ayudó ¿No? Y que también Era una cosa De una intelectualidad Que yo quería saber Del alma humana Un interés Tenía A una hora ¿No? A una hora Sigo leyendo De la misma manera Cuando vine acá Que fue Un shock Cambiar de país Ahí me perdí Unos años Que me quedé Atontada Por el cambio ¿No? Y donde Dejé De leer Psicoanálisis Por ejemplo Dos años Una cosa así Con el brillo Que yo tenía Y después Lo retomé Yo no podría Vivir sin eso ¿Sabes? Después lo retomé Y ahora Y sigo leyendo Con el mismo Porque uno Ley se olvida Ley se olvida No está todo En la memoria No hay memoria ¿No? Pero me pasa Que voy a la biblioteca Y estoy por escribir Y estoy por escribir un tema O necesito una bibliografía Voy a la biblioteca Y elijo Pero sin saber Dónde está Lo que estoy buscando Al azar Y ahí En ese libro Que saqué De la biblioteca Está Lo que yo estaba buscando Para saber ¿No? Entonces Todo un movimiento Inconsciente Cosa que a mí me fascina Más que la magia negra Es más o menos lo mismo Es otra magia Eso me fascina No, pero para dejarse Dejarse hacer Claro Dejarse guiar Para decir Mira, leí un poco de esto Vete a descubrir eso Sí Y son Que es meterse En otros mundos Porque tanto El mundo De la medicina O del psicoanálisis Ahora estoy Con el cuerpo Y tratando De abordar Las enfermedades Digamos Psicosomáticas Pero también Es una pasión ¿No? Y a lo mejor Es eso Es la fuerza De la pasión Que es la que me manda Elegí esos dos temas Pero podría haber elegido No sé Tocar el piano Que nunca tuve oportunidad O no sé Sí, bueno Pero hiciste otras cosas Hice otras No, pero digo Con respecto A la elección ¿No? Hubiese sido actriz Como mi madre Por ejemplo Y no No fue por ahí No fue por ahí Fue otra Otra cabeza Tenía ¿No? Otros intereses Digo que también Hay una cuestión De prestigio Que cada uno Que cada uno se impone Que no viene No me viene El prestigio De afuera Es como si Un ideal Una parte de mí Me dijese Por acá Es por acá Es por acá Busca por acá Que esto Te viene Para vos Esto es para vos ¿No? Digo Si hubiese dedicado No sé A la danza También hice danza Ahí abandoné ¿Sabés? Porque me interesaba más Otro tipo de movimiento No No dejé de amar La danza Porque ahora la veo ¿No? La miro en otros Y me enamoro De ellos Pero no era mi destino Parece ¿No? No era eso Era otra cuestión No Y además Esta es la vida Que uno hace ¿No? Yo tenía que trabajar A mí no me becaron Digo Tenía que buscar Una herramienta De trabajo Pero era la pasión Era la pasión Era la pasión Porque también Me acuerdo que leí Cuerpos y almas En los libros de mi adolescencia Trece años Catorce años Ahí Cuerpos y almas De Van der Merch Era el autor Un médico ¿No? Un médico Y me entusiasmaba tanto Que me quedaba con eso ¿No? Me quedaba con esos autores Con esa gente ¿No? Me volvió a pasar después Cuando Viaje al fin de la luna Es del otro Que me dijo también El francés Paul Celan era El viaje al fin de la luna No No Es Ferdinand Céline ¿No? ¿Eh? Ferdinand Céline 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 ¿Eh? También Ese también me capturó Que él saliese A ser de médico Y la miseria Y las cosas Que le pasaban ¿No? La vida de un Bueno Eso también Y estar ahí Con esa No sé Tal vez un poco De delirio ¿No? En mis años Este Juveniles De querer salvar La humanidad Salvar una vida ¿No? Porque después Dentro de la medicina Tuve una especialidad Que fue la de obstetricia ¿No? Que también me impactó Ver nacer Ver nacer Escribí Un cuento Que mi madre Me lo capturó Y me dijo Que belleza ¿No? Era Yo la primera vez Que vi un nacimiento Y que se Prendían Todas las luces De la sala de parto Así se iluminaba Y era la vida Y el grito Del niño Recién nacido ¿No? Y no sé Si hay recetas O son Como sensibilidades Cada uno ¿No? Como cada uno Es tocado De una manera Por la vida O lo escuchás Inconscientemente Porque yo no tenía propuestas ¿No? Pero yo seguí Obedecí ¿No? Obedecí Esa fuerza Que me llevaba A contactar Con esas cosas Que me gustaban Bueno Digamos que tenías Unos gustos interesantes ¿No? Y otros que tienen Unos gustos Que le llevan al carajo Digo Que a ti Tus gustos Te llevaron a fabricar Varias vidas Sí Sí ¿No? La gran diferencia Es eso Claro Los gustos Cada uno No Y después Tenía una cuestión Como una mente científica ¿Sabes? Porque me gustaba mucho La química Me gustaba la física Aún ahora Estoy leyendo De vez en cuando La física De los átomos Y todo eso Y el bin-beng Y el nacimiento del mundo Eso también leo Que me interesa ¿No? Como Pero una mente Más científica También Ahí ¿No? En la ciencia En la física En la química En la En la En la medicina En la locura ¿No? Y por otro lado La otra corriente Que es La poética ¿No? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? La poesía y psicoanálisis A lo mejor Fue lo que también Se grabó En mi cabeza ¿No? Que éramos ahí Todos jóvenes médicos Haciendo psicoanálisis Por la precúa Así que Seguro que fue eso ¿No? Sí Y bueno Y la literatura También ¿No? No es de un día Para otro Sino que uno Construye una realidad Como dice Menaza En lo que colgaba ¿No? Hoy colgué Un aviso de menaza Que decía La realidad No existe Hay que construirla Entonces Uno va construyendo Como construye Su vida ¿No? Sin saber Tampoco Sin Sin Férreos Propósitos Más bien La cabeza ¿Viste? Se me va Para un lado Para otro Pero siempre vuelve ¿No? Sin imposiciones Pero bueno Y ahora Este Yo lo que creo Es que siempre Hay un camino A recorrer ¿No? Que fue la poesía Ahora son los cuentos Y que hay Hay un futuro Hay una novela De por medio Hay varias novelas Hay un nuevo libro De poesía Es un camino Que tiene frutos Para mí ¿No? Y bueno Hay que recorrerlo No negárselo Bueno Hacerlo ¿No? Como te decías Que no existe Digamos que Porque son ¿No? Son propósitos Ahí Que sin estar Ni decir Ni fechas Ni nada Ni saber Qué será Ni no sé qué Pero bueno Que hay El propósito De la escritura ¿No? Sí Y después Está el deseo También ¿No? El psicoanálisis Te aviva Te da vida El psicoanálisis El deseo Y el deseo ¿Viste? Fluye Fluye por aquí Fluye por allá ¿No? Está Está en uno El deseo Es ¿No? Te moviliza Te lleva Hasta a veces ¿No? Amar estupideces Pero es el deseo El que te lleva Bueno Nos leemos un poema ¿Vivir en Madrid O grafiti en el cielo? A ver grafiti Que hace mucho Entonces Hacemos como Lo primero que encuentro Una mujer Una mujer Entreteje Entreteje los sueños Entreteje los sueños Del futuro Inclinada Mirando la humedad Y los terrones Piensa en lo que no puede pensar Y se entrega Placiente A los olores frescos Que salen de sus manos Tirando de los tallos ¿Dónde están mis preferidos? Y el patio Se puebla ahora De palabras indecisas Mil hojas verde Amarillentas Dibujan Formas del murmullo Ídolos Caen de templos Primordiales Entre rituales Polimorfos Entretejiendo nudos Donde la memoria Devuelve los espectros Y caen Uno a uno Los recuerdos Un pasado Brotado Palpando El tacto verde Que enturbió La arboleda Algolpando Las sombras Que querían beber La líquida espesura Ahora Convertida En un árbol De viento Enredado En el aire Una apertura Más allá De lo mirado Se convirtió En su sexo Un pensamiento Sin ideas Solo formas Combinadas De diversas maneras Y dentro De ellas Un anillo De cables Conduciendo Ecos Luces Deseos Cascadas Que se tiñó De verde Y que arrastró Consigo El continente No geográfico Donde una mujer Bebe el humo De su hoguera Y arranca La música Nocturna Que las yemas De sus dedos No han inventado Todavía Estamos Estamos otra vez Que no han inventado Todavía Ah y después Está mi mujer Por eso Pensaba que era Me sorprendía Claro Me estaba acordando De esta Bueno muy bien Norma Muy bien Así que tenemos Escritura Para el rato Muy bien Muchas gracias Muchas gracias a ti Ya nos ha confesado Hasta pronto Muy bien Hasta la semana que viene Chao Chao Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabes lo que te está pasando Departamento de clínica Grupo 0 Somos especialistas En psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también En nuestras consultas online Llama al teléfono 917581940